¿Qué tal amigos de hoy mi gente? Nuevamente el Chef Urias en su sección a pizca del sabor gracias a cubito de pollo Maggi porque tú y Maggi cocina la felicidad. Recuerda que Maggi no solamente es cubito, es una variedad de productos, cremas, sopas y mucho más. Este día vamos a hacer algo completamente diferente, una rica crema de tomate con pollo, champiñones y zucchini. Probamos con los ingredientes de ese buenísimo platillo. Para esta receta vamos a necesitar una pechuga de pollo, cuatro champiñones, un zucchini y por supuesto la más deliciosa crema de tomate Maggi porque tú y Maggi cocinan la felicidad. Bueno y recuerda una variedad de cremas de tomate, brócoli, papa y mucho más porque Maggi es una familia entera de muchas cosas deliciosas. Ya tenemos abierta nuestra deliciosa crema de tomate. Lo que vamos a hacer primero vamos a cortar el zucchini, vamos a cortar en láminas y lo vamos a hacer bien bien delgadito para que la cocción sea muy rápida. Si usted quiere puede sustituir y puede utilizar otro tipo de vegetales. Podemos utilizar si usted gusta whisky, podemos utilizar maíz dulce, bueno entre otros. Hay una gran variedad verdad de vegetales que podemos utilizar nosotros en esta buenísima crema de tomate Maggi. Más o menos esta es la cantidad que vamos a necesitar de zucchini. Ya lo tenemos por acá. Vamos a reservar. Vamos a comenzar a cortar también el champiñón de la misma manera. Recuerde que el champiñón no se lava, simplemente se limpia porque si nosotros lo lavamos lo que hacemos es que aceleramos su proceso de descomposición ya que él es húmedo. Por lo tanto tampoco los tenemos que tener embolsados y en temperatura ambiente porque empieza su proceso de descomposición también. Ya tenemos los champiñones fileteados y ahora todo lo vamos a poner en un solo depósito. Con mucho cuidado lo ponemos en el bowl. Lo que vamos a hacer en este momento pues va a ser diluir la crema de tomate Maggi en aproximadamente una taza y media de agua que tiene que estar a temperatura ambiente. Quiere decir que no tiene que estar caliente. La verdad de lo contrario nos va a empezar a formar grumos. Empezamos a incorporar muy bien y vamos a proceder a encender el todo. Compensamos a mover para que se empiece a disolver toda la crema de tomate Maggi y ese sabor delicioso. Recuerde que la crema de tomate Maggi no solamente la podemos ocupar como tal sino que también nos puede servir como una adiciosa salsa para unos rellenos de papa, unos rellenos de whisky, una carnita de cerdo guisada entre otras cosas. Hay un sinfín de recetas que si usted quiere aprenderlas a cocinar lo invitamos a que venga a Garnies Escuela Internacional de Cocina ubicada en la 77 avenida Norte y 11 calle Poniente calle Almirador. Solo tiene que marcar el 2519 6734 2519 6734 ahora con cursos cortos de cocina para aficionados, curso curso de panadería y mucho más. Lo quiere hacer de forma profesional tenemos el diplomado de chef internacional y de chef pastelero y chocolatero. Mientras me quedo yo moviendo la crema de tomate Maggi vamos a una pausa y regresamos con más de la pizca del sabor. ¡Gracias!